Hoy en Deja el Show nos acompaña un venezolano adoptado, de quien luego de enamorarse de una venezolana se terminó enamorando de Venezuela entera y bueno, el país luego se enamoró de él. Por supuesto, les hablo del gringo venezolano Jonathan Feller. Y bueno, apurémonos de una vez para arrancar la conversa que estuvo buenísima, les juro, un pimponeo delicioso. Y el Patreon, la historia completa de cómo ellos dos se conocieron, les juro que es una historia de Disney, que hay que verla, leerla, escucharla. Y bueno, ya hablamos de sacar el libro, que lo tiene que hacer. Pero bueno, ustedes ya saben que este espacio solo llega gracias a que tengo un equipo maravilloso, comenzando por mi agencia galáctica y adorada Whiplash, el estudio más maravilloso del planeta Gravity, y mi relacionista público, el super Ale Trémola. Recuerden que bueno, después de cada episodio, está este extra en el canal de Patreon, que les juro que el del día de hoy, que doy nene, a partir de 5 dólares, se pueden suscribir y el link está allá abajo en la cajita de información. Ahí también vas a conseguir el link de las banditas Solid 8, que les he hablado buenísimo de ellas, porque básicamente se han encargado de que yo tenga un sueño reparador. No solo yo, sino también mi marido, que él se lo pega en la boca todas las noches y sus ronquillos ya son inexistentes, ¿ok? Porque además está respirando un 20% más de oxígeno, y bueno, definitivamente yo estoy durmiendo mejor, él también está despertándose mejor, así que son maravillosas. Allá abajo te tengo el link y un código de descuento. Y ya, listo. Gracias por estar acá, te quiero mucho, y aquí va el episodio. No, no, se está anotando ya. Bueno, ahorita echamos los cuentos. Exacto. Vamos a comenzar. ¿Tú te tienes que ir a alguna hora específica? No, yo soy todo tuyo. Esta es una hora muy bella para mí. Ay, qué chévere. A ver, vamos a conversar, vamos a pasar bien. Pero bueno, ya estamos. Ya estamos, bebés. Voy a hacer Jonathan, yo sí le voy a decir Jonathan, gente. Ustedes le pueden decir gringo venezolano, yo le voy a decir Jonathan. Voy de una vez a hacer el disclosure del día de hoy. Mi ropa, ustedes saben que me encorvo, y se me sale un caucho, entonces si me ven en el caucho, los tengo, pero también se me van a dar más. Ahí está, mire, esta es la arepita. Que en inglés es the muffin top. El muffin top. Pero yo le dije de una vez, es bellísimo. Es bellísimo. Me dijo, me dijo Luisana, me dijo, demasiado orgullosa, tiene que estar Lola de esto. No sé qué es esto, un romper, un jumpsuit, no lo sé. So specific, John. So specific. The layers y el color. The layers, cállate. Mi esposo también es así. Juan Ernesto, mi esposo, meditaba mis videos de YouTube. Entonces Juan Ernesto me dijo, I love your contouring. I love your organza. Eso fue un marracho. Organza. O este verbo, orma, ormar, me orma. Y yo, verga, me encanta eso. Yo no digo eso, John. Pero Lola dice, me orma bien. Y yo, sí, te orma. No, Lola, eso existe. Vamos a dejarlo en una encuesta del público. Orma, a ver, significado. Cuando algo te orma bien. Orma, como orma. Sí, es como el fit. Yo lo entiendo como que it's flattering que te orma gusanos. Ok. Pero bueno, si entramos a este tema del idioma, con todos los pocas jergas que ustedes tienen también. Bueno, el guaguancó. Le estoy diciendo a John, ahorita debe empezar, que sí, el guaguancó. Pero eso es demasiado rico. Eso a mí, para mí, eso es maravilloso. Y también pasa con el inglés. Hay ciertas palabras, sobre todo cuando hablas de ropa, que lo debes ver con Lola muchísimo. Lola Feller, obviamente es la esposa de John. Entonces, no lo puedes traducir. Tú no puedes decir outfit en español. No. Ese, ese atuendo, te quedas... El atuendo del día, me voy de jeta de lo feo que soy de esa vaina. O el look. Ese, ese... Nosotros diríamos, por ejemplo, I love what you're rocking. I love what you're rocking. Como que what you rock, como te viste, pero de manera jerga, coloquial. Claro, como más chill. I love what you're rocking today, ¿verdad? Sí, eso no... Entonces, cada idioma con su flow. A mí cada rato me salen en TikTok muchas personas como que te dices, tú lo puedes decir así, que es mi nueva fuente de educación. Ya yo no hago cursos, ya yo no voy a la universidad, yo veo TikTok. Me encanta. Yo soy igual y no solo eso, sino a veces me las tiro de que estaba leyendo el otro día y que no hubiera un TikTok, ¿sabes? Pero, Manny, que totalmente vi un TikTok de un viejito que no sé si sabe un coño de nada, pero mira, te voy a contar lo que él me dijo. Pero tienes que decir que estás leyendo porque cuando dices que es TikTok, la gente de una vez ya te ve como que eres un ignorante. Exacto, exacto. Y no, TikTok es tremenda fuente de información. Bueno, a mí me ha cambiado, ¿verdad? La vida. Y el otro día me pusieron, estaban haciendo una encuesta como, ¿prefieres esto o prefieres esto? Y yo creo que yo posteo más en Instagram porque es la red que tengo más golda. Ajá. Pero TikTok, yo me baño y dejo TikTok rodando. Yo estoy así en la ducha y estoy escuchando una charla de una señora que me está diciendo, toma magnesio para dormir mejor. Una adicción. Sí. Y no solo eso, sino si es informativo. Yo siempre pienso ser yo sola. No, y puede ser como Wikipedia, fíjate tú. Yes. Wikipedia era igual como en el 2008, como que bueno, Wikipedia es una fuente cuestionable y vaina. No, hoy en día la gente que ya va, voy a buscarlo en Wikipedia, ¿sabes? Sí, sí. Y lo mismo en TikTok va a pasar seguramente dentro de cinco años. Bueno, yo sé que también se ha vuelto como un lugar de búsqueda. O sea, yo... El nuevo motor de búsqueda. El nuevo motor de búsqueda. Más que Google, inclusive, ¿no? Y YouTube que es largo, pues. Es como long format. Ah, bueno, quiero saber cómo cambiar la batería de mi ya. ¿Sabes? En YouTube y el video y que es 12 minutos. Es como, no, y en TikTok, 30 segundos. Claro, pero en TikTok también ahorita pusieron el long form. Entonces también, o sea, bueno, no sé, es que ahorita todo creo que se está mezclando y todo está cambiando demasiado y mi cerebro no la da, porque esa es la verdad. O sea, yo no estoy tan al día, pero ahí vamos, ahí vamos. Que YouTube yo voy para ciertas cosas, a TikTok. O sea, creo que cada quien tiene como su swing con cada cosa, ¿no? Como que tú usas cada red para... Por ejemplo, ahorita Instagram entendió que yo me quiero reír. Chama y los reels que me lanzan. Lo veo en mis DMs. Tú también. Ah, tus DMs. Sí, sí, sí. Como que... Y en las noches, por favor, dime que ustedes están... Los dos están casados. Los dos saben de esto. Yo le mando DMs a mi esposo de cosas que me dan risa. Y llevo en la noche y digo, píjate a lo que te mandé. Y me dicen, no, no lo he visto. Póntelo a ver. Y lo sé. Y lo quiero ver en ese momento, pero lo ve por mí. Y yo lo vuelvo a ver al lado de él a ver si se ríe. Exacto. Porque si no se ríen... Hago lo mismo. No, yo no voy a forzarme más. Yo me estoy esforzando mucho para darte la cuestión. No se puede, no se puede. Lola hace lo mismo, pero en TikTok. Ella no me manda cosas en Instagram generalmente. Pero en TikTok hay una vaina que cinco videos, mensajes de Lola hoy. Es como que este para entender tu psicología. Este para vender. Este para comprarle tu pose en el día de San Valentín. Este. Y yo, verga. Es como una enciclopedia de sus gustos y vainas que le gustan, ¿sabes? Pero que te manda cosas para que tú aprendas algo o algo que a ella le pareció interesante. Porque eso también es chévere. Por ejemplo, yo a Luisana. Yo a Luisana le mando cosas que nosotras hemos hablado, que nos da risa, nos parece cute y todo eso. A mi esposo le mando cosas que se va a reír, cosas que me enseñaron algo a mí. Y digo, a ver si tú también aprendes algo ahí. Y, ¿qué más le mando? Cosas que sí de la casa. Ay, qué fastidio que uno manda ahorita cosas de la casa. Uy, sí. ¿Será que pintamos así? Ajá. ¿Viste esa repisa? ¿Viste lo lindo de la repisa? Y a usted no le puede importar menos el mundo de la repisa que nada. Bueno, no sé, ¿a ti te interesan esas cosas de decoración? Coño, desde que nos mudamos, compramos una casa el año pasado en julio. Felicidades, que eso es un logro importante. Uy, sí, en Miami de paso es una vaina. En Estados Unidos en general. It's coming, it's coming. Sí. Winter is coming. Y ahora es una vaina. Lola generalmente se encarga de los espacios porque tiene un gusto para mí espectacular. O sea, mira a su esposo, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces... ¡Qué estúpido! Ok, ok, ok. No, mentira, mentira. O sea, no por nada. No, mentira. Pero entonces, como ella tiene tan buen gusto, no estoy muy involucrado. Pero, con la casa me he sentido un poquito más como que, coño, sí me interesa cómo es el piso. Claro, claro, claro. Si pintamos, si hacemos cosas diferentes. Porque generalmente antes cuando alquilas tienes que pedir permiso y vaina. Ahora es como que tenemos demasiado con qué jugar. Sí, sí, sí. No hay restricciones de nada. Ok, pero ya, ¿dónde te da miedo con la plata? Porque en mi casa es quien frena y quien pone el freno así es mi esposo. Y que, Daniela, ¿cuánto cuesta esto que me estás... Yo siento que deberíamos como elevar el techo y hacer un segundo piso en la casa. ¡Mierda! Entonces, a veces dije, ¿tú has sacado los cálculos aritméticos de cuánto va a costar? Y yo, no, pero después vemos, ahí vemos cómo lo pagas. Mentira, no soy tan loca, pero normalmente los hombres son los que ponen el freno de mano. No, soy más calmado en ese sentido. O sea, a ver, soy el más... ¿cómo se llama eso? Como que el que es más pragmático a la hora del dinero totalmente. Para Lola, el dinero no existe. Pero no de que gasta a lo loco, sino como que el dinero sí quiero. Hago dinero mirando mi teléfono y tomando esta agua. Eso viene, eso viene. Eso viene y ella no tiene... Y eso es una mentalidad muy arrecha que ella me enseñó. Es verdad. Que es muy venezolana o latina, por cierto, porque los gringos pensamos mucho, fíjate, yo he tenido muchas ideas de negocio. Y si le cuento a mi mamá, que es canadiense, también chip gringo, pues ella me dice una vez, pero esto cuesta 15 mil dólares. Y pensamos en los gastos. Todas las trabas, todo lo que te va a costar. Gastos y trámites. Mientras Lola, y muchos de ustedes, no sé si te pasa lo mismo, es como que, sí, pero voy a producir. Y va a pasar. Y ella es más, ¿qué va a producir? El revenue. Exacto. Y entonces ella me ha cambiado el chip, como que sí, quizás es un gasto up front, que hay que... Un inicio, un inicial, que hay que... Uy, llevamos el coñazo, pero después es... Pero mira todo lo que vas a hacer. Es que tú sabes, yo hice terapia, bueno, terapia, no sé qué, coaching con la gente de Tony Robbins. Y entonces ellos te enseñan mucho, en el momento de tú tomar decisiones, existe como una fórmula. Y es que normalmente cuando nosotros nos frenamos y hacemos eso, estamos más pendientes del camino. En cambio, Lola está más enamorada del resultado. Y entonces, y creo que también hay una chispita, una cosita ahí latina, de que nosotros, por necesidad, y porque el país es así, somos resourceful. Pues hay que ver cómo uno resuelve. Entonces, ya tú vas a ver, mira, yo esto es lo que quiero, y ya después vamos a ver cómo vamos a resolver, pero esto es lo que yo quiero, y esto yo lo voy a lograr, y vamos a ver. En cambio, ustedes sí hacen más un plan, son creo que más organizados mentalmente. Nosotros somos pa'lante de América, saqué pecho, y vamos a ver después qué es lo que viene. Pero eso es por la sociedad, o sea, por la sociedad, la familia y todo en Latinoamérica. O sea, yo lo entiendo hoy en día más que nada, porque ya llevamos como nueve años viviendo juntos, pero al principio me costaba ver que, pero ya va, esto era para martes a las cinco, y son las cuatro y media, ¿cómo vamos a cambiar? Y ahí que no hay que hacerlo ya, porque esto aquí y esto allá, y si no lo hacemos ahora, entonces estamos jodidos. Y yo, ah, ok. O hasta me ha pasado que mi carro se ha jodido, y es increíble lo recursivo. Y un pana trajo, no sé si fue pimienta, trajo una verga, como un, algo de cocina, y le echó al carburetor una vaina, a mi carro. Y de hecho es un cantante venezolano, se llama Gio, una vaina así se llama. Bueno, el pana, después me enteré que también es cantante, famoso en Venezuela, y lo encontré aquí en Sabor Venezolano en Doral. Él me vio como sufriendo, y el carro, con la alarma y vaina, trae la vaina. Ah, él se te cercó de la nada, se ayudarte. Mira, marico, vamos a echarla así, dale, espera. Y tú dejaste que le pusiera, porque a mí alguien me viene a echar pimienta al carro, y yo le digo, es que tú estás bien. Yo soy demasiado tullido para esas vainas. Ok, ok, ok. Entonces yo como que, marico, dale. Y entonces él le echó, y se prendió. ¿Qué? Y yo, no, este pana es nivel dio. Ah, sí, nivel dio. O sea, es mecánico, cantante, y eso es lo que pasa con ustedes. Tienen, you have a lot of hats. Hay que, sí, hay que resolver, hay que resolver lo que venga. Y eso, yo quisiera, o sea, yo creo que con los años, un poquito más lo tengo, pero no, o sea, me faltan años, pues. Está bien. Bueno, y tampoco todos los venezolanos, yo creo que somos tan así, ¿no? Porque también estamos los flojos que no queremos hacer nada, como yo. O sea, yo te voy con el carro que sientas y digo, ay, si quieres te acompaño. Me quedo ahí, porque puedo ser simpática, pero hasta ahí no te sabría resolver nada de eso. Pero sí, yo sí recuerdo, por ejemplo, ahorita que estoy pensando, estoy pensando en momentos en que yo he tenido que ser recursiva. Y a mi perro, que en paz descanse, está en el cielo de los perros, le mordieron una oreja. Chimbo. Yo, ¿no te echaron ese cuento? Yo creo que te echaron ese cuento. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami. Abajo de mi casa había un parque súper chévere, hay un parque de perros. Y mi perro, en verdad, era tan manso. Yo tenía un labrador. Ok. Los labradores, o sea, viene un ladrón y se va con el ladrón a su casa. Exacto. No lo tienen que ni que poner correas. Se va. Ajá. Y él, no sé, de repente yo escucho un ruro así, y era mi perro, primeras en mi vida, peleándose con otro perro. Bueno, al final me caigo a grito. Lo único que me salió fue la grosería F al tipo. You fucking, 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 fucking dog. Porque, claro, tu perro. ¿Y el perro se asustó? Mi perro y el perro de él se fueron así y los dos perros peleando mordiscos chimbo. O sea, horrible. ¿Pero cuando tú gritaste? Cuando yo grité, grité, Guti, que se llamaba mi perro, y él se echó para atrás, como porque pensó que yo lo iba a regañar. Porque es un perro bueno. Sí, es un muñeco. Entonces, empecé a caer gritos con el tipo y me llevó el perro, pero Guti sangrando. Y yo decía, ¿qué ladilla? Yo era un veterinario. Yo no era ningún veterinario. Yo le voy a poner pega loca, como hacen los pescadores en Venezuela. No puede ser. En Venezuela, los pescadores tienen muchas heridas de guerra, pescando, ¿sabes? Y ellos ahí mismo resuelven con pega loca, raca, raca, raca. Y yo decía, si se les sirve a los pescadores, también les sirve a mi perro. Después yo llevé a Guti al veterinario y me dijeron, ¡guau! ¡Qué bien le cosieron esta oreja a Guti, ¿vale? Y yo, sí, fui un veterinario estético. Casero. No me acuerdo que había. Fui yo sola ahí en la casa que le puse eso y de verdad que... Sí. Pero, ¿sabes esas cosas? Porque yo lo escuché en Venezuela, que la gente hace eso, le limpie la herida y tacaracatá y lo puse con cuidado. No es que dentro de la herida hay que pega loca dentro de la herida, sino como por el bordecito y eso. Por favor, no hagan eso porque se fue la gente. Daniela, le puse pega loca a mi perro y se murió. No, me hagan esa cochinada. No es recomendación, es anécdota. Exactamente. Pero sí es verdad que nosotros inventamos muchas cosas así. Pero por eso son divertidos, no sé, es como una onda y que yo me di cuenta en estos días, yo creo que para los gringos, las latinas en particular, que son, yo siento que la latina o la mamá es como la que manda en la casa. Quizás el hombre puede trabajar y todo lo que tú quieras si es que la mamá está en casa. No siempre es el caso hoy en día, obviamente, pero me pasa a mí que ella es como la jefa del cartel y siento que resuelve demasiado y entonces nos da demasiada curiosidad ese carácter tan fuerte de ustedes y al mismo tiempo nos da miedo. No es ni que, coño, como que me voy a quedar aquí a esperarla. Callada, no sé, no sé. Me da risa porque creo que es como que se rinden. Llega un punto y como que ya está. Ella deja que se hace lo que ella dice. Yo en estos días con Andrés Cooking creo que fue que hablé de cuando los hombres como que tú le dices algo y haces entonces como que es como un suspiro de resignación que no tienen ganas de discutir y van a hacer lo que tú están diciendo no porque tengas la razón sino porque no tienen ganas del problema. Ya fue, ya fue. El hombre lo hace. Ustedes lo hacen. Mucho, sí, como que ya te resignas. Como que no, Jonathan, tiene que ser así tú y tú dices no, no es así, pero respiras profundo y le echas y ya, y vas para adelante con la cosa. Entonces sí creo que sí. Y no sé, yo creo que en estos días también estaba viendo un video y justo era uno de los temas que quería hablar contigo de cómo las mujeres somos las que orquestan la casa, ¿no? Porque más allá de que también estamos trabajando y todo eso, al final las mamás en su mayoría, no quiero generalizar, son las que están siempre más involucradas en la vida de los niñitos con sus horarios, con la casa, cuando hay que lavar ropa y eso. Y yo creo que ustedes no son unas papas fritas y se dan cuenta de que ellas están como en ese plan. Entonces también como que se apoyan en eso. Entonces creo que por eso tú ya te entregaste y lo disfrutas a plenitud, pues como que es algo que te gusta. Hay gente que lo lucha y tú ya lo aprecias porque es algo rico. Sí, que la cabeza de tu casa, la que está con la batuta así a lo duda Mel, es Lola. No, para mí es Lola. Yo soy terrible de paso porque trato ahora de tomar más decisiones solo, pero es que ella es tan alfa en ese sentido de la casa. O sea, yo tomo las decisiones para lo mío y siempre si es una cuestión económica es los dos o hasta yo tengo, ella me deja, ella como que ¿qué opinas? Porque tengo mucho, o sea, trabajé en el mundo corporativo, en finanzas justamente por 10, 12 años. Imagínate. Entonces yo como que, bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué es lo más inteligente? Y siempre lo hacemos juntos. Pero hay vainas tan bobas que no sé si pasa en tu casa, pero que yo, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo el estudio en mi casa y yo, ¿qué? La pintura, ¿qué te parece? ¿Sabes? Como que es una decisión que puedo tomar. Pero es también rico, ayer mi esposo me estaba mostrando, ok, ¿te gusta más esto rosado o esto rojo? Y también es una opinión. Puede ser que al final no me va a hacer caso, pero tú también quieras la opinión porque, y esto me ha pasado inclusive como cuando uno, yo hace rato también como que estaba viendo propiedades para comprar. mi hermano es arquitecto, pero mi mamá también es mamá y mi mamá ha vivido en muchas casas y la opinión que me va a dar mi hermano es el tema de por dónde sale y entra la luz, cómo está la distribución de la casa, si el pasillo es así, si los cuartos, que yo no estoy independiente, yo, está bonita, eso es todo lo que me importa a mí, pero mi hermano se fija en esto, mi cuñada que es realtor, entonces ella se fija en los acabados que yo, o sea, en mi vida me he fijado. Como detallistas en ciertos temas que uno no le para bola. Que cada quien tiene su fuerte y mi mamá viene y dice, los vasos van encima del plato automático porque cuando tú sacas el plato automático y yo, cero, yo digo, ay no, que se ven bellos los vasos, ¿sabes? No, ponte el vaso cerca donde tú sirves agua o si tú eres zurdo, ¿sabes? Las cosas para el zurdo de este lado, son como unas cosas... ¿Tú eres zurda? No soy, porque justo ayer, hoy estaba hablando con una amiga y me dijo eso, que trabaja con una diseñadora de interiores que tiene en cuenta estos micro detalles que tú piensas que son pendejadas, pero eso te ahorras dos segundos de tu vida. Pero es frustrante a veces, como que coño, ¿por qué tengo que bajar así? exacto. Entonces, cuando alguien lo hace como con más coco, entonces por eso yo también soy, yo también soy como que quiero 100 opiniones. Termino casi siempre siendo lo que me da la gana y hay gente que me enrolla de extra. ¿Cómo así? Hay gente que de repente te dicen algo que eso sí tú dices, coño, tienes razón, pero no me gusta lo que opina, pero tienes razón, pero no me gusta lo que opina. No, bueno, pero eso es una vaina de adulto, como que... Muchachos, una breve interrupción para decirles qué hace Weplash. Weplash es marketing y tecnología. La gente piensa que ellos solo llevan redes sociales y no, ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es demasiado importante para lograr ventas porque hace que tú automatizas tus procesos. Necesitas una website para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a toda la gente que te contacta. Ellos básicamente automatizaron todo en mi vida y lo pueden hacer igual contigo. Son el departamento tecnológico de tu empresa. Te van a aliviar ese trabajo para que tú te puedas dedicar a las finanzas, a buscar mercancía, a diseñar tus productos, cada quien a lo que sabe. Así que si quieres tener un website maravilloso, ingresa a weplash.com y agenda una llamada con ellos que son la única agencia que practica lo que predica. Mi website, por cierto, fue diseñado por ellos. También, yo sé, rápido y furioso, tengo que hablar de acá, de Gravity. Este estudio es demasiado espectacular. No me voy a extender porque ahorita nos queremos hacer las cosas diferentes, pero bueno, si tienes que grabar algo, este es el lugar que tienes que venir. Y también te quiero hablar de Aletremola, que si necesitas un relacionista público, eres la persona que tienes que tocar la puerta y tampoco te vas a arrepentir. Y ya, gracias por estar acá. No te olvides que existe Patreon, que si me quieres apoyar por allá, lo puedes hacer a partir de 5 dólares. Tienes episodios exclusivos de Deja el Show, tienes acceso antes que nadie a todo mi contenido, estamos haciendo el Notidani y bueno, los beneficios irán cambiando a medida que ustedes me lo vayan pidiendo. Muchachos, un día cualquiera viendo Shark Tank descubrí una marca de productos de limpieza para el hogar que me encantó. Se llama Blueland. Obvio, me puse a hacer la tarea porque ya saben que siempre ando buscando marcas y productos que sean mejor para mí y para los míos. Y como sabía que iba a pasar, me enamoré luego de probarla. Primero, los productos y sus envases son bellísimos, huelen riquísimos y funcionan a la perfección. Además, te cuidan a ti y al medio ambiente al no tener ingredientes dañinos. Blueland es todo clean, tal como te van a dejar la casa y al medio ambiente porque su misión sin duda es tener productos de calidad clean pero también están enfocados en eliminar el plástico de un solo uso con estos envases refiliables que estás viendo acá. Le agregas básicamente agua, luego la pastilla que vienen en estas bolsitas y listo. Y lo mejor es que Blueland me dio un código de descuento blueland.com slash el show únete a más de un millón de hogares que ya lo están utilizando incluyendo el mío y prueba Blueland y ya no me extiendo más. Sigamos con el episodio. Yo tengo mi manera y tú tienes tu manera y las dos están bien pero yo la quiero a mi manera. Y de adulto uno se da cuenta como que coño hay demasiados tipos de personas en el mundo hasta los mismos papás por ejemplo. Tu mamá a los 20 y 15 años no es la misma no solo de personas sino lo que representa para ti como la entiende a los 25 y 30 una vaina que verga tiene estos defectos coño yo los heredé yo los tengo demasiado también y ya la entiendes como ser humano y no solo como mamá y eso que la ama es la persona en mi caso es la persona ha sido mi ídolo me entiendo ella nos crió a mis hermanos y yo solo sola ella sola y entonces por muchos años entonces yo como que hoy veo vainas que yo digo ajá veo aquí y aquí donde yo tengo peo y bueno eso pasa hasta con la gente que no conoce que tú dices ok you're just different pero no pasa nada pues o sea bueno hay gente que se pica con todo detalle pero yo soy picada yo soy picada de no que soy picada sino como que es tan perfecto lo que yo te estoy diciendo como tú vas a pensar diferente yo soy picada pero soy perfecta pues pero exacto el centro del universo siempre he hecho broma aquí que soy el centro del universo pero sí sí para mí es como el proceso como dices tú de entender cuando la gente piensa diferente porque piensan diferente o sea qué es lo que es para ti tan obvio que yo no veo es más como de aprendizaje igualito yo siempre tengo la razón ajá no mentira pero las mujeres son las mujeres por lo general con intuición lógica nos jodan a los hombres nosotros somos que no sé como que lo dice porque sí no sé y entonces la mujer y que y no debería y uno y que coño me jodiste porque no pensamos bien la vaina exacto es que también hay unas cosas muy locas diferentes como de género bueno hay una broma que me crucé en estos días que se lo mandé a mi hermana y a mi cuñada porque me sale mucho contenido de maternidad por mi hermana y mi cuñada y entonces era un video de un tipo hablando de como los hombres como que dicen si tú quieres que yo haga algo simplemente dímelo pero yo no soy adivino yo no estoy dentro de tu cabeza el hombre le dice a la mujer exacto eso lo he escuchado a mi papá a mi hermano y a mi esposo decirlo ok no es que es una cosa como que única y original y he escuchado a la gente en la calle esta chama cree que yo estoy en su cabeza el tema es que este tipo que es un psicólogo hablaba que eso también te genera un load una carga mental ¿no? a la mujer a la mujer claro porque yo ya estoy pendiente ponte lavar la ropa ya yo estoy pendiente que hay mucha ropa sucia yo estoy sacando cuenta que a mi no me va a dar tiempo te lo tengo que decir quizás te tengo que recordar cuando lo tienes que hacer que la busques que la metas y tal no sé qué y que eso como que genera un extra paso y que muchas mujeres para ahorrarse ese extra paso de decirte las cosas prefieren que yo soy de ese tipo yo prefiero hacer las vainas yo sola o sea ya ya mientras que te explico y luego hay regaño como que verga estoy haciendo todo sola ajá ajá entonces yo no me entiendo yo en verdad ok en conclusión and it's ok acuéstate aquí en el sofá podemos conversar más me pongo en modo gringo psicólogo ajá ajá igual si creo y esto me imagino que ustedes lo tendrán en su casa como las dinámicas de tú te encargas de esto y yo me encargo de esto y creo que las familias que yo veo donde hay como un equilibrio como más chill con todo este tema es la gente que de entrada es así o sea yo no sé por qué sin querer en mi casa mi esposo de verdad se encarga siempre de la basura y del reciclaje yo nunca dije nada de eso pero lo empezó a hacer y ya entonces para nosotros es tácito ya no hay que decirlo que él es el que hace eso entonces creo que para tener un matrimonio básicamente exitoso hay que repartirse las cosas hay que negociar no no y tienes que tener sentarte y tener esa conversación exacto right sí porque si yo sí creo totalmente yo tuve un pana que de hecho estuvo con una él es hindú pero gringo y él estuvo con una chamba como por tres años y así de repente él se dio cuenta que estaba lavando ropa lavando plato él limpiaba la casa el baño y la chamba no hacía un coño y él dijo un día como que ok ok exacto y él dijo como que coño marico me vas a ir y terminaron y él dijo como que es que no es responsable en nada y coño fíjate que si quizás él decía y ponían una estructura hacía tres años o dos años y medio porque los primeros meses siempre es luna y miel es sexo locura vamos a salir y vaina pero cuando ya es como un poquito la cotidianidad claro sí entonces coño hay que tener yo creo que sí yo creo que esa practicidad te puede ayudar full sí o sea bueno otra vez otro video me crucé de una tipa que decía de hablar de las relaciones que son exitosas y una de las cosas importantes es tener las conversaciones difíciles que eso es difícil para todo el mundo yo no soy muy buena en eso y lo estoy trabajando es así como que te da la dilla me da la dilla tener la conversación y me da la dilla porque también cuando uno tiene una discusión yo soy muy no sé como emotiva yo me quedo como con las emociones como muy pegadas a suer de piel sí chamo entonces como que si yo me pongo brava me cuesta bajarme si me pongo triste me cuesta dejar de estar triste entonces si yo un día lloro yo todo el día voy a estar llorando entonces yo vi un video de esos de Instagram que me las paso poniendo en mis historias de Instagram porque si yo me jodo todos se joden ok si yo lloro tú lloras cuando la mujer está triste toda la casa está triste es así y yo no me logro recuperar tan poco rápido entonces para mí cuando yo tengo una discusión complicada o sea hablar de dinero en la casa siempre es un tema así como no se acaba la cuestión con quien sea de verdad que siempre lo pienso la discusión de dinero con tu jefe con un amigo que te debe plata que mira este tip que descubrí para pedir la plata de vuelta tú y yo tenemos algo pendiente que le mandes ese audio a alguien tú me debes algo y lo sabes fue un reel que me salió y yo dije maravilloso si alguien te debe plata mándenle ese audio pero hablar de plata con todo el mundo es complicado ¿por qué? tú que estudiaste que trabajaste en finanzas pues no sé si también lo estudiaste pero si lo trabajaste no el dinero yo creo que lo que más nos estresa porque indica lo que puedes hacer dónde puedes comer si te vas de vacaciones quién prioriza qué entonces una vaina realmente de prioridades ¿qué vamos a priorizar? tú quieres comprar no sé adornos para la casa yo quiero pagar la deuda ¿me entiendes? es como que claro pero si pagamos la deuda podemos comprar más cosas que tú quieres para la casa no pero ¿por qué vamos a hacer eso primero? si eso no me trae nada entonces ahí está una cuestión de prioridades claro pero entonces con el jefe y con el jefe ah bueno la prioridad también tengo que ahorrar presupuesto y tú quieres tener más platica ¿no? pero con el jefe en este caso es como que quiero más dinero el peo con eso bueno yo trabajo mucho he saltado muchísimo de trabajos el peo con el jefe o sea yo entiendo mucho he recibido gente para entrevistas he estado en situaciones así pidiendo más dinero y entiendo perfectamente lo que pasa la gente quiere pedir más dinero y lo que tienen que hacer en vez de pedir más plata es pedir más responsabilidad y para así merecer el dinero ah y si te dan más responsabilidad después no te dan el dinero pero es otra conversación si tú entras y le dices al jefe mira jefe a mí me encanta trabajar aquí de hecho esta compañía he desarrollado muchas cosas profesionalmente pero quiero seguir creciendo quiero hacer un plan contigo con tres o cuatro metas muy tangibles que si las cumplo dentro de seis a ocho meses que podamos pensar quizás que yo sube de puesto otro peo a que ah yo quiero que me pagues más y cómo podemos hacer porque quiero diez mil dólares más claro entonces el pan está pensando coño cómo le voy a dar más si él no hace más quiere el mismo sabes es otra mentalidad está bueno es que bueno al final siempre es como la comunicación asertiva es como tú dices las cosas de una forma que no suene una cosa chocante o es nada más hasta cambiar las palabras por ejemplo yo que hago muchísima terapia la misma yo también soy de esas mujeres si las tengo todas las cosas malas las tengo todas pero yo soy mucho de esto de que yo interpreto tú me dijiste ay qué bonito tu top y yo ah estás diciendo que todos mis tops es mentira obviamente es un caso exagerado pero se puede que toda mi ropa que me has visto antes no te parece bonita yo soy esa persona si soy obviamente no con un caso tan estúpido como lo que acabo de decir no pero está bien puede pasar entiendo pero entonces lo que me están enseñando a hacer es a preguntar tú me estás queriendo decir John que te gusta mi top de hoy pero no te gusta la otra ropa que yo utilizo y tú claro que no loca y ya está en cambio yo no te hago la pregunta y yo digo este hombre no le gusta mi otra ropa qué feo yo te quería que te quede toda la historia pero si es importantísimo lo que acabas de decir es como es una estrategia eso al final es como tú pensar como tú lograr la final eso también es el mismo plancito este que te dije de Tony Robbins ellos te hacen escribir en una columna el resultado que tú quieres después te hacen escribir en otra columna por qué te gusta por qué quieres tanto eso cuáles son las razones en verdad porque tú quieres tener todo eso entonces es enamorarte de apasionarte por eso y después la tercera columna es cómo lo voy a lograr me encanta y me parece es una herramienta que hay gente que ya la hace automática yo les me hice no yo si me siento con el mapita y me pongo a dibujar y hago la cosita así para pensarlo bien pero aquí vas a decir tú no que yo amo Tony Robbins él tiene un cuento de esto de las metas que me encanta que no sé si lo has escuchado como tú lo sigues que en el año creo que 57 en Yale ellos pusieron eran como 100 alumnos no me acuerdo cuántos eran en la clase del 57 en Yale que todos escribieran sus metas ok y solo lo hicieron un 3% a la clase una vaina así y ese 3% terminó haciendo más dinero que el resto el 97% entonces estoy yendo a otro lado pero me hiciste recordar o sea lo que es bueno communication aunque sea con el universo contigo mismo con estrategia y es que que es la otra pues como que uno nunca tiene muy claro 100% bueno esto literalmente si me está pasando a mí yo lo quiero todo todo me parece divertido yo veo la gente que es conferencista yo quiero ser conferencista yo veo la gente que da clase yo quiero dar la clase claro pero entonces esto es un dicho que quizás Lola lo ha dicho en tu casa el que mucho abarca poco aprieta al final no terminas haciendo nada o terminas haciendo todo muy poquito a poco en cambio si tú tienes una meta súper súper clara que me ha pasado cuando yo tengo algo súper súper claro soy un toro voy para allá así con todo pero cuando no es como ah también quiero ser actriz me voy a meter en clases de actuación hoy quiero estar en la novela cosita rica sí soy sí soy esa persona entonces hacerlo de las metas anual hacer el vision board hacer todas estas cosas sin querer tú te estás poniéndole enfoque a lo que tú le quieres de verdad poner enfoque como que le echaste coco en verdad a lo que quieres lograr y es lo que dices tú como te estás comunicando con el universo y como te estás comunicando contigo mismo porque si tú ves eso todos los días todos los días tú te replanteas oye que estoy haciendo hoy para esta meta so yes y en verdad hablamos como 84 cosas pero todo divino aquí somos así aquí somos así pero bueno qué chévere que te guste Tony Robbins y por lo que veo entonces también te gusta como todo el tema del crecimiento personal a ti amo amo porque yo que soy gringo y vine de este mundo corporativo estructurado cerrado con muchos jefes gringos blancos viejos son de una tradición muy fea de verte en la computadora siempre salir de ese mundo de hecho tuve yo Lola toda la vida ha sido mi mayor ejemplo de cómo emprender de cómo pensar de otra manera pero un día un detonante que hubo fue que vi un video de Tony Robbins para dejar el mundo corporativo lo boté para la mierda fue que vi este video que ya había escuchado en una entrevista hace años de él o un documental una verga de esos discursos que hace él y él dijo no es lo mismo porque lancé el curso inglés mío que ya para mí era da miedito y entonces y me fue súper bien superé al salario mío en tres días wow y era director de finanzas imagínate tú me iba bien y así de repente me va aún mejor con esto yo digo no voy a mantener los dos mantenerme con los dos entonces estoy y Lola me dice no tú dijiste que cuando superaste superabas el otro ibas a dejar el trabajo yo coño pero ahora dinero y yo entonces estoy pensando una mañana ella ya me había como lavado el cerebro como decimos sí exacto y entonces veo un video de Tony Robbins como una mañana cualquiera como a las dos semanas de haber lanzado el curso y el pana dice no es lo mismo si una isla la va a invadir un ejército y van con los barcos y los barcos se quedan que si los barcos se van ese ejército pelea muy diferente por su vida claro si se van y yo dije coño los barcos es mi trabajo de mierda entonces tengo que tengo que dejar esa vaina y entonces ahí mismo con ya con todo el apoyo de Lola más esto que me hizo así ya lo dejé y desde ese día ya llevo año y medio que no que chévere es como una entrega plena es como que en verdad esto es lo que quiero está funcionando vamos a ponerle corazón sangre alegría y reggaetón que bien mira que apropiado que te llegó eso así y tú lo interpretaste así porque eso también pasa mucho y corríjame ustedes dos Luisana no le hemos dejado hablar porque los dos hablamos bastante pero Luisana está muchacho ok Lola está di algo Lola que también a veces que te da un consejo o el consejo te viene o el aprendizaje te viene que te hace click de otro lado entonces fíjate Lola te lo había dicho quizás te lo había dicho tu mamá te lo habían dicho tus primos qué sé yo tú lo habías hablado con otra gente y tú no no estabas seteado no estabas seteado no estabas preparado hace poco comencé a leer que nunca lo había leído el libro del alquimista no sé si lo han leído es el primer libro en español que me leí después que tú lees el alquimista tú comienzas a ver las señales por todos lados claro y capaz siempre estuvieron exacto y capaz siempre estuvieron pero no tenías la mente como seteada para recibirlo sí bueno lo que Tony Robbins dice eso estamos un poco estamos filosóficos estoy un poco también yo muy Tony Robbins ya me lavaró el cerebro de panas sí 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 pero él dice donde where focus goes energy flows y es donde estás enfocado es donde va a ir la energía entonces lo que tú decías de lo de la abundancia de Lola de que ella siempre está pensando ya va a venir la plata ya va a venir eso eso va a ser así ¿entiendes? porque ella tiene esa energía el universo tiene esa energía y está poniendo como una meta clara también al mundo entonces la mayoría de las personas lo que hacen en particular con el tema del dinero con el tema de la abundancia es que están viviendo en carencia no me alcanza no tengo está todo caro me dio goosebumps escalofríos porque nosotros pasamos de un momento que no teníamos dinero para leche por ejemplo ni siquiera para nuestra hija chiquita Vera porque coño no daba ella trabajaba pero había empezado recién a ser influencer tenía un trabajo también que le pagaban la hora porque recién llegó a Estados Unidos trabajo de inmigrante o sea no de inmigrante pero la experiencia inmigrante y entonces yo trabajaba pero no daba para todo y entonces estábamos así esperando que me pagaran los dos días teníamos como ocho dólares en la cuenta así y así de repente boom cayó un pago de una campaña que había hecho hacía dos meses de 30 dólares que nos dio para comer y comprar la leche por lo resolver ese día ese momento y es una mentalidad y es lo que estás diciendo y yo nunca lo pensé así pero ella decía una mentalidad de miseria te lleva a la miseria y yo antes pensaba no eso no es así me abrió la mente ese día yo digo o sea por eso me dio escalofrío porque pienso en ese momento ese instante de mi vida yo digo o sea me cambió por completo como pienso en las cosas y reprogramarse también toma tiempo que esa es otra cosa porque también nosotros llevamos toda la vida pensando creo que sin querer bueno en particular en mi casa voy a hablar de mi caso mi familia toda fue inmigrante ya a Venezuela mi familia es italiana entonces todos fueron inmigrantes a Venezuela y mi familia creció en guerra mis cuatro abuelos son de guerra que se fueron de la guerra a Venezuela y mis papás también llegaron con ¿sabes? pelando a lo loco a Venezuela y poco a poco gracias a Dios mi familia como que se estabilizó pero siempre es como una cosa de comer porque uno no sabe cuando no se acaba la comida o hay que trabajar y no puedes tener tiempo downtime no puedes estar relajado ningún tiempo y ese tiempo tienes que aprovecharlo para trabajar y tal y no sé qué entonces es una mentalidad siempre con el enfoque para los momentos duros y no es una mentalidad hay que también disfrutar la vida porque esa es la otra también no hay espacio para el disfrute cuando tienes la mentalidad de la angustia la angustia que me falta la plata la angustia de que me van a botar el trabajo yo trabajaba en Gordiflaca la primera vez porque yo estuve un tiempo tuve un tiempo en Gordiflaca después pausé y otra vez estoy allí la primera vez que yo ya trabajaba en Gordiflaca cada vez que yo iba al trabajo yo decía si pasaba algo Daniela que te van a llamar yo o sea yo decía me botaron ya hoy es el día que me botaron todos los días pero recién habías llegado aquí a Estados Unidos tenía ya un tiempo acá igualito pero es como un susto de todo el tiempo de que voy a perder algo carencia no era como estoy viviendo esto que maravilloso y que no se que inclusive yo empecé haciendo como alfombras rojas en aquella época yo o sea era como el talento que se encargaba como de la moda en las alfombras rojas cuando paro pues hoy otro talento que está haciendo ahorita ese trabajo en las alfombras pero me siguen invitando a estos eventos y cuando llego a esos eventos yo digo ay que lástima sabes que no estoy diciendo porque es so much fun trabajar en una alfombra roja es mi favorito de la vida que chévere pero yo digo ay que lástima que eso entonces ahorita yo me estoy reprogramando y cuando pienso eso digo pero que espectacular que estoy acá que estoy viviendo esto es un trabajito es un trabajito que hay que echarle pichón porque porque también son conductas aprendidas también historias que uno también solito se las ha contado pero me encanta esto porque si creo que es una cosa bonita entonces que que tú la aprendiste quizás por retruque de Lola y me parece maravilloso te acuerdas que te dije que los 35 minutos nos íbamos a Patreon eh sí son los 35 minutos caballeros nos vamos para Patreon muchachos los queremos seguimos por allá la conversación esto es todo delicioso ya lo saben para que lo sigan las cuentas siempre están allá abajo en la cajita de información le voy a pedir igual a John porque me imagino que tienes 800.500 cursos que los haces privados y también tienes como un curso grabado entonces o nada más realmente tengo una suscripción general que es súper barato o sea precio por valor no lo consigue en ningún lado ni en los más grandes que tienen un poco de cosas no yo lo hago más divertido diferente dinámico porque entiendo el reto de aprender un idioma de adulto el peo y sobre todo la pronunciación el peo el peo es un peo entonces yo lo hago lo más divertido que pueda hay clases pregrabadas pero yo hago lives todas las semanas ahorita estoy haciendo dos a la semana de hecho y aparte de eso tengo clases privadas también que se llaman las mesas de conversación tengo tareas quizzes tengo desde cero hasta más avanzado y tenemos assessments para que te midas en qué nivel te vas a quedar toma tus tomates siga todo está chévere está chévere se llama háblamegringo y es en háblamegringo.com yo lo voy a poner igual el link acá ustedes hacen en la cajita de información ahí está el link cliquean y aprendan inglés bueno bonito es barato además con alguien chévere porque no hay nada más chimo que un profesor aburrido uy eso es lo que pasa un poco de o pasa que literal no habla inglés acaba de hablar gocho eso es lo que pasa uy usted lo sabe termina de hablar eso es lo que pasa exacto pero eso es lo que pasa que hay yo he visto viejos jóvenes todo lo que tú quieras yo digo a veces ni siquiera hablan bien el inglés o sea son yo sé que tienen todas las intenciones buenas del mundo pero es como que bueno hijo ya te voy a tiene que aprender todavía ya te voy a hecho unos cuentos ya te voy a hecho unos cuentos de eso adiós los vemos en patreon adiós cuídense pórtense mal ha 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 Gracias por ver el video.